Hola a todos, espero que cada uno de ustedes estén bien de salud ya en la cual es que estamos en esta pandemia de este virus que se llama el coronavirus, he decidido, he escogido este tiempo, este momento para hacer este video y le he puesto por tema, por título al video, Spaghetti con Camarones y King Krab al breve, van a ver un corto video, mi mamá haciendo el Spaghetti con Camarones, con King Krab van a ver la segunda parte, ya todo terminado, pero si quieren verlo completo, ella hizo la primera parte y la segunda parte, la primera parte a donde ella va echando los ingredientes y todo eso y la segunda parte es cuando está todo terminado, pero si quieren ver las dos partes completas vayan a su canal, vayan a donde dice canal, en el canal mío, en mi página de YouTube a donde dice canales, usted va ahí y la busca, ella se llama Juana Rivera y ahí la va a encontrar y ahí podrá ver todos los videos, conocemos y verán el video y espero que se goce aquí hice la segunda parte del King Krab con los camarones vegetales, usted lo primero que hace es que usted eche el aceite, después echa la salsa, la pasta que vaya a echar, le echa el sofrito y le echa los ingredientes, le echa lo que yo le enseñe en el primer, en la primera, este, en la primera parte, tu meri, el recadito de chiquitito, seco si lo tiene, si lo tiene natural, mucho mejor, y aquí está el espagueti, los hago así porque así sale mejor les deseo a todos que tengan un buen provecho, que Dios les bendiga mucho y que con esta pandemia les pido a todos que por favor quédense en casa Dios les bendiga a todos